Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Programa 170 Monólogo entre la vaca y el moribundo 23 Todavía no ha terminado el mes de agosto Y ya estoy en plena actividad Le dije a la vaca sin mirarla ¡Muuu! Contestó la vaca indiferente A veces en mi juventud continué sin escuchar su mugido breve Llegaba a pensar que comenzar a trabajar antes de que terminaran las vacaciones del resto de mis colegas Me hacía más grande durante la temporada Ahora llego a pensar que ya sería bueno tomarme unas vacaciones que duraran algo más que las de mis colegas La vaca cariñosa se recostó sobre sí misma y pensó sin mugir esta vez Que ambos habíamos envejecido No debo alejarme mucho de mis primeros pensamientos sobre la transmisión Porque en verdad todas las modificaciones últimas se deben más que a verdaderas ideas sobre el campo A fundamentos económicos que a veces están alejados de la transmisión Hoy se cumplen años de haber llegado a Madrid Exactamente creo que 18 años Algo brutal ha pasado en nuestra vida Mugió la vaca Y tú apenas te has dado cuenta Muuu Mugido o llanto Y así me hubiera preguntado toda la vida Si no fuera porque me invadieron recuerdos de una tarde de mayo de 1991 Cuando todavía yo no había enfermado y nadie había muerto Donde yo intentaba escribirle a mi madre Querida mamá Casi sin moverme manejo el destino de más de mil personas Así como viene la mano Me gusta Y esto es importante porque a mí hacía 15 años que no me gustaba nada Ahora iré contento por la vida Ya que para mí era muy importante tener un sitio donde dejar todo como está durante 100 años Bueno, creo que lo he conseguido La vaca no pudo contenerse Y rió piadosamente como si imaginara grandes nubes negras Atravesando nuestro futuro Ahora seré el gran escritor que todos ambicionamos Me veo trabajando fuerte los próximos 10 años Después me imagino a los 60 con todo pago Y ahí me pongo de firme a descansar y mirar las flores Viste que no está nada mal lo que me está pasando He plantado muchas plantas y yo las cuido Y me da mucha alegría tener plantas Rosas amarillas, blancas, rojas, rosas Pequeñas rosas anaranjadas Cuatro pinos pequeños Geranios rojos y blancos Un madroño Árbol típico de Madrid Un clavel que está hermoso Y dará infinitos claveles rojos Como aquellos que te regalaba para tu cumpleaños ¿Recuerdas? Siempre iban acompañados por un boema Margaritas, petunias, pensamientos, dalias Y otras flores desconocidas Ahora recién me doy cuenta Lo importante que es para un hombre de 50 años Tener que cuidar alguna planta El mugido de la vaca partió en dos el horizonte Como diciéndome ¿Cómo es posible recordar todo eso cuando ya nada existe? Pequeños estallidos Le contesté tranquilamente Para producir de la normalidad algo de futuro Siento como que mi tarea ya está realizada Miré furtivamente a la vaca Y antes de seguir Tosí como al azar dos o tres veces En realidad sin saber por qué Voy detrás de esos nuevos mundos La vaca sin querer decirlo Me lo dijo Los días pasan Mas no en vano Tomé a la vaca entre mis brazos Y no pude moverla de su sitio Así que le dije que se tumbara con las piernas abiertas Y yo caí entonces entre sus brazos Y como adormeciéndome le dije Estoy verdaderamente convencido Que la vida solo se puede vivir Nadie es capaz de pensar su vida Por eso es que el devenir de cada uno Es sorpresivo para cada uno Cada uno nada sabe de cómo está viviendo su vida Hasta que alguien no me lo diga No puedo enterarme de qué trataba mi vida Mis amores Mi sexualidad La vaca cerró sus piernas sobre mi corazón Y me dijo Hasta aquí te he amado Y no tuve necesidad De que nadie me lo dijera Quise mugir para imitarla Como dándole algo de razón Y me salió un silbido agudo Que no se pareció a nada Manuel Menaza dice ¡Qué libro tan bueno! Y saludan Mendizaba al Oscar Buenas tardes amigos Feliz día a todas las mamás Norma Menaza Hola poetas María González Está viéndolo Laura López Viva poetas Despiertos en acción Clemón Lonisa Altai Corazonea Clemón Lonisa Aplauden ¡Qué lindo barbo! Estoy corazoneando Paqui Robles Saluda Muy buenas Yacintia Chaparro Corazonea Corazonea Jazz Corazonea Buenas tardes poetas Ángela Barreto Lo está viendo Elena Trujillo Muy buenas tardes Bravo Clemón Buenas tardes Dice Silví Luchamp Grupo Cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombres No tiene estatuas Ni parientes La libertad es Feroz La libertad Es Delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro Neográfico Del teatro Hillo Grupo Cero Poetas despiertos En acción Es un Se teatrillo Hay que saber Es un salvavidas En esos tiempos Estoy perdido Entre nubes De olvido Tango Una multitud Abriendo a puñetazos Un futuro Hombres Desesperados Desesperados De amor Mujeres Al viento Hombres Mujeres Flameando Banderas De Limpiedad La voz La voz del pueblo Levantándose Sobre todo Delirio La voz del pueblo Gritándose A sí misma Se elevó Un pueblo Entero Quebrado Por un grito No vamos Ya nunca más Volveremos A implorar El ojillo Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción dure Una eternidad Y en la canción Flotando Nuestro cuerpo El ojillo La voz del pueblo Levantándose Sobre todo Delirio La voz del pueblo Gritándose A sí misma El ojillo Un pueblo Entero Quebrado Por un grito No vamos Ya nunca más Volveremos A implorar De rodillas Y pondremos Una canción Fuerte 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 Todo el Recuerdo La memoria Infinita De juventud De nuestros Pasos Para que la canción Llegue En el aire En el aire Hasta nosotros La voz del pueblo Levantándose Sobre todo Delirio La voz La voz del pueblo Gritándose A sí misma Se va Un pueblo Entero Quebrado Por un grito No vamos Ya nunca más Volveremos A implorar De rodillas Un pueblo Un pueblo Entero Quebrado Por un grito No vamos Ya nunca más Volveremos A implorar De rodillas Un millar 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 Abre Juárez Me encanta Como se escucha A una voz Ese coro Yacintia dijo Mujeres al viento Corazoneemos Cle Y Mendy Zabal Nos recordó Que en Argentina Hoy es el día De la madre Así es Felicitos Manuel ¿No? Acá, viste Qué gusto No, no, no Ya estamos en octubre Es el primer domingo De mal Un lepero Entra un lunes En una zapatería Y después de probarse Unos cuantos pares Elige Unos pares Italianos Muy elegantes Al entregárselos El empleado Le advierte Señor Estos zapatos Suelen apretar Bastante Los cinco primeros días No hay problema No los voy a usar Hasta el próximo domingo Muy bueno Yo soy Para que ustedes sepan Definitivamente Uno de los extraños casos Del hombre y la bestia Paso mis días Girando locamente Entre las pieles femeninas Y los olores De mi infancia Amo sin fe Las tardes Donde el sol Apacigua Mis transformaciones Como un sereno amante Amo de mí Los miserables territorios Donde mi ser Se arrastra Como lejana Y tímida Babosa Pidiendo un día más Un hálito De goce O de dolor Cuando la bestia Se apodera De mí Sopla mi corazón O muerde Ferozmente Mis sentidos Todo es azul Y generoso Como la leche Del verano Arduo Es el oficio De la convivencia Mi pobre hombre Ama la muerte Y la locura Su destino Es morir Y sin embargo Tiene en su corazón El recuerdo De las viejas pasiones Sigilosa Sumergida Entre los desperdicios Y la sangre Con la crueldad Que da el silencio La bestia Ama la soledad La bestia No se rinde Espera las catástrofes Otros lo han hecho Y para ellos También fue lo mismo En esta encrucijada El suicidio Es un acto Demasiado simple Para mis delirios De grandeza La vida Por la vida Una ideología Demasiado fresca Para mi edad Para colmo Los ideales De que disponemos Son mediocres La contracultura Tienen Sus periodos De decadencia El amor Los hijos Y esas otras cosas Que hicieron Mis padres Las hice yo también Al pie de la letra El drama Es que yo Amo la bestia Que hay en mí Le rindo pleitesías Le ofrezco sacrificios Jóvenes Y estúpidas Vírgenes Para que la bestia Despoje De su sentido También a la carne Vamos Hacia los territorios Donde mueren Los guías Cada uno Se guiará Por su propia Ceguera Vamos El amigo invisible Hoy en España Es el día del médico Felicidades a todos Los médicos Una mujer Muy preocupada Me pregunta ¿Cómo está mi marido Doctor? Tranquila Se pondrá bien Daís las noticias Intacto alguno Joder Qué sutil Un cuentito sutil La señora Uno de Lepe Con las dos orejas quemadas Y su amigo le pregunta ¿Por qué tienes las dos orejas quemadas? El lepero le responde Porque estaba planchando Y llamaron por teléfono Y contesté con la plancha ¿Y la otra? Porque el muy idiota Volvió a llamar ¿Es cáncer, doctor? No Soy capricornio Con ascendente libra Ambicioso y decidido Aunque algo tímido Mi elemento es tierra Si algo tímido Muy bien Bueno, voy a leerles un párrafo De una conferencia Que dio el doctor Menaza En Tenerife En Tenerife En el año 1999 Que alguien le pregunta Del público Le dice Hola, buenas noches En los pacientes psicóticos ¿Qué resultados tiene el psicoanálisis En los periodos de intercrisis? Menaza responde Es un tema muy interesante Yo he tratado pacientes psicóticos En ciudades Donde el psicoanálisis era aceptado Y he tratado pacientes psicóticos En ciudades Donde el psicoanálisis No estaba aceptado Primero voy a decir Lo que yo pienso de la psicosis Yo pienso que el paciente psicótico Es una muestra de la familia No quiere decir Que la familia esté psicótica Pero quiere decir Que es una muestra de la familia Entonces Primero necesito Que el paciente Quiera psicoanalizarse Si no No puedo obligarlo En el caso del psicótico Necesito que la familia Esté de acuerdo Que la enfermera Por ejemplo Si se trata de una clínica psiquiátrica Crea que el psicoanálisis Es beneficioso para el paciente Que la ciudad crea eso Porque si no Que no hay libertad Para un solo hombre No sé si hoy Les podría explicar algo de eso O todos los hombres Alcanzan su libertad O los hombres Vamos a padecer Permanentemente De ser esclavos De la historia De la esclavitud En definitiva Si al paciente Para decirlo muy fuerte Lo traen a mi consulta Y me pagan el tratamiento Si se cura Además Inmediatamente Porque la psicosis Es una enfermedad Con características psíquicas Pero alucinantes Ustedes imagínense Que una fuerza Como la medicina Y la psiquiatría Dentro de la medicina Y la psiquiatría forense Dentro de la psiquiatría Es una fuerza Es muy poderosa Mucho dinero Sin embargo Hace más de 150 años Que están tratando De biologizar La esquizofrenia Sin conseguirlo Si fuera posible Biologizarla Hacerla corporal Física Por una proteína Por alguna cosa de esas Ya lo hubiesen hecho Dinero Tienen Poder Tienen Que si no lo pudieron hacer Es porque es imposible Yo no sé Si se estaría dispuesto Ahora Que me den un caso A tratarlo No tengo consulta En Tenerife Pero hay gente De grupo cero Que estaría dispuesta A tratarlo Cualquier caso Porque ¿Cuál es el tratamiento Psicoanalítico De la psicosis? Tratamiento psicoanalítico ¿Cuál es el tratamiento Psicoanalítico De la neurosis? Tratamiento psicoanalítico De las enfermedades Psicosomáticas Tratamiento psicoanalítico Que no cambia El tratamiento psicoanalítico Porque cambia La enfermedad En la esquizofrenia También Si vuelvo a insistir Si el paciente Llega a la consulta Cuando digo Si el paciente Llega a mi consulta Yo lo curo Estoy diciendo Que a lo mejor Lo que yo curo Son esquizofrenias Yo puedo demostrarlo Yo fui médico Pero a lo mejor Cuando ya llega A mi consulta Alguien Le hizo algo Para que quiera Curarse Hasta ahí Departamiento de clínica psicoanalítica Grupo 0 Teléfono 91 758 19 40 91 758 19 40 Y si quiere escribir A través de e-mail La dirección es Actividades Arroba Grupo 0 Punto Info Con psicoanálisis Se vive mejor Muchas gracias Bueno Hoy viene También Prozado De Salto Mortal El segundo manifiesto Del grupo 0 Está fechado El 15 de octubre De 1975 Es decir Estaba todavía Menaza en Buenos Aires Segundo manifiesto Del grupo 0 Escribo 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 todo el día Para saciar mi sed Debo de pertenecer A esa clase De bebedores Insaciables Los de mi estirpe Deben ser considerados Seguramente Como hombres Que viven Fuera de la ley No somos No somos Lo que se dice Apasionados Somos Los que calculamos El destino Tenemos planes Acerca del mal Que nos corroe Queremos que Él Sea Nuestra manera De vivir No queremos Abolir la justicia Queremos Agregarle A la justicia La capacidad De detectar Las diferencias El hombre Siempre es una Encrucijada Que se resuelve Con un asesinato La justicia Debe saberlo La precisión De un acto Aunque en sí mismo Sea un acto Salvaje Debe tener siempre El perdón De la justicia Si es un acto Perfecto No volverá A repetirse Las imprecisiones Habrá que castigarlas Severamente Ellas anuncian La repetición Inútil y ciega De una realidad Infantil Sin sentido Social Oh mi ser No es acaso Esa diabólica Combinación De nuestros destinos Y el que no cree Porque no sabe O porque nunca Le tocará creer Que haga prueba Que se desgaste Hasta el final Que se vaya Que cierre De un golpe La puerta De nuestra casa Que vuelva malherido Que muera De espanto En un callejón Sin salida Que comunique Sin ningún cuidado Las claves secretas De nuestro poder Que comente Entre putas Y rancios Olores De semen Fermentado Nuestros combates Como si fueran Francas historias De amor Nosotros Sabemos Que volverá Nadie Olvida Lo que no se puede Olvidar Somos especialistas En altas cumbres Nuestro oficio Nuestro oficio Es mostrar Lo innombrable En el principio Éramos costureras Del alma Remendones Del piso De la vida Reanimaba Amor y esperanzas A cuanta inmundicia Encontrábamos En el camino Ofrecíamos Nuestra comida Y nuestra casa Teníamos Para cada uno Las palabras De sus mediodías Y las palabras De su noche Nuestro oficio En definitiva Era Lavarle Los oídos A los sordos La cantidad Exagerada De fieles Probaba Que nosotros Éramos Unos imbéciles La cantidad Exagerada De enemigos Probaba Que las pasiones No sirven Para nada Pero ya Era tarde La carne Habría De estallar Cuando ya nadie Esperaba Su estallido La sorpresa Hizo imposible Toda defensa Y conocimos El chiquero Y nos dimos cuenta Que entre nosotros Vivían Los miserables Los que se comen Siempre el pan Que no les corresponde Los que nunca Están dispuestos A hornear El pan Que comemos Los que se aburren Por las cosas Chicas Y por las cosas Grandes Digo Los que se aburren En general Son los traidores Nosotros Sabíamos Desde el principio Que la carne Hablaría Y la carne Habló En voz baja Solo unos pocos Escuchamos Y dijo De la muerte Y habló De que la piel Se resquebraja Con el tiempo Con nuestro sistema Muscular Estimulado Constantemente Y no sujeto El estímulo A ninguna ley Termina Por agotarse Su sentido Su sentido Se pierde En su fatiga Ella dijo Que todo Podría ser gozo Pero que la violencia Acercaba A la muerte Cuando dijo De la muerte De nuestros padres Dijo la verdad Amo mi carne Porque en ella Porque en ella Se encuentran Los secretos De los secretos Porque aprendí A amar mi carne En medio Del chiquero Digo Que desde hoy El misterio De la cifra Exacta De mi ser Solo será Para quien comprenda Su verdadera dimensión A los deportistas Les aconsejo Apartarse De mi camino Soy para ellos Una luz mala Impiedad Para quienes Festejan Todas las ocurrencias Impiedad Para los que repiten El gesto amado En lugar de amarlo Impiedad Para el que siempre Diga que no Es un extranjero Impiedad Pura impiedad Para quien confunda Nuestra carne Con los ensangrentados Voces Que resucitarán Se cree Con la fornicación Impiedad Perfecta impiedad Para quien huyendo De nosotros Tropieza con nosotros Y su voz Se perdía Entre el chapoteo De nuestros excrementos Y la carne Dijo Antes de morir El goce Será el encuentro Con lo que no soy Ni me pertenece El goce Será El goce De las diferencias Si nada Altera Mi razón Si todo Es igual Si ningún Latido Es diferente Si mi pulso Es perfecto Si mis genitales Mueren A causa De la quietud No caben No caben dudas Estamos en presencia De un idiota Lo aconsejable Armar las maletas Y partir Siempre es mejor partir En la búsqueda De nuevos dioses Que morir Entre las ruinas De los templos De un dios Que se desploma Huir No siempre es la orden Sabemos Sabemos Que en medio De las catástrofes Se encuentran Las almas Más puras Nuestras almas Fueron encontradas En medio De las catástrofes Bravo Dijo Cipri Maldonado En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa Una alegría y un bien Humano propiamente Con el cual se puede Modificar lo natural La vida, los encambres El sueño y el sol Con el trabajo En hombres mudos Volar sin alas Navegar por los mares Navegar por los mares Sin conocer el mar No se enamora nunca No se enamora nunca Una poesía No se enamora nunca No se enamora nunca no se enamora la poesía, no se enamora nunca. Quiero que siempre lleveis a vuestro lado la jubia, la garlopa en martillo, la garlopa en la hoja, esas frases que se miran hasta el final para animar las asperezas de la muerte. No se enamora nunca, no se enamora la poesía, no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora la poesía, no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora nunca. Y si a mí nos preguntarán, para qué tanto, para qué tanta pasión, para qué tanta pasión cuesta en el trabajo, vosotros responderéis con febreridad. Para nada, trabajamos para que en el mundo, algo que estuvimos aquí, trabajando, subiendo un beso. No se enamora nunca. No se enamora, la poesía no se enamora nunca. No se enamora nunca. No se enamora, la poesía no se enamora nunca. No se enamora nunca. No se enamora, la poesía no se enamora nunca. Había escrito mi primer poema y había cobrado mi primer salario hacía cinco años. Me alegra poder decir que esas palabras me acompañaron los últimos 42 años. Poesía, psicoanálisis, medicina, trabajo, amor. Quiero decir que estas cinco palabras abrieron todas mis puertas y construyeron todos mis límites. Las combinaciones de estas palabras producen a diario mi deseo, y lo sé, aunque teóricamente el anudamiento final de estas palabras producirá mi muerte. Y ahora, dando un primer paso fuera de mí, aceptaré, como todo el mundo conocido acepta, que el hombre actual no puede vivir sin poesía, sin amor, sin trabajo. Entonces, solo nos faltaría demostrar por qué el psicoanálisis y la medicina son importantes para la vida del hombre. Y ya estaríamos inaugurando el once congreso del grupo cero, que por segunda vez consecutiva, quiere trabajar el devenir de una medicina que puede incorporar el psicoanálisis como uno de sus más eficaces instrumentos terapéuticos. Para un sinfín, y no exagero cuando digo un sinfín, de enfermedades que solo la teoría psicoanalítica puede explicar el modo en que se producen, y que por lo tanto, solo la teoría psicoanalítica producirá el modo en que se cure. Y no queremos que la medicina se vuelva psicoanalítica, como ambicionan hasta los medios de comunicación, porque alma, aunque pobre, tenemos todos. Y además nos gustaría que la medicina se quedara ahí donde es medicina, que el bien que le ha hecho la humanidad no tiene parangón. Pero pensamos sencillamente que no todas las enfermedades pertenecen a la medicina. Eso ambicionamos. Que las enfermedades cuya etiopatogenia, producción y desarrollo, imposible tratamiento y cura, dependan de los procesos inconscientes, pertenezcan al psicoanálisis. Y si alguien, para agrandar la cosa, me dijera que los pacientes que están por someterse a una intervención quirúrgica, también tienen procesos inconscientes. Y las madres, cuando dan de mamar y los reumáticos, que solo se quejan cuando trabajan o hacen el amor, también tienen procesos inconscientes. Yo les diría con tranquilidad, porque lo tengo estudiado, construyamos con nuestro trabajo una consulta de psicoanálisis en las salas de cirugía, en las salas de parto, en los ambulatorios, en las salas de pediatría, una consulta psicoanalítica cerca de nuestra casa, para que los familiares y amigos que padezcan esas enfermedades que cura el psicoanálisis, comiencen, sin mayor dilación, un tratamiento psicoanalítico. El joven médico puede llegar a competir con el psicoanalista, aun a sabiendas que en ese caso es especial el medicamento apropiado es un psicoanálisis, y no deriva el paciente al psicoanalista. A este joven médico nunca se le había ocurrido antes competir con los grandes laboratorios que producían los medicamentos que curaban algunas enfermedades, sobre todo cuando él acertaba con el diagnóstico. Hay jóvenes practicantes de psicoanálisis que piensan que lo que no pueden ellos, lo puede su psicoanalista, y lo que no puede su psicoanalista, lo puede el psicoanálisis. El joven médico ya ha aprendido algo. No se trata de que todos tengamos un alma que desconocemos, sino que eso que el hombre desconoce es responsable directo de determinadas enfermedades. Los complejos afectos inconscientes son capaces de producir, sin ayuda de ningún otro elemento patógeno, enfermedades corporales que pueden llevar a la muerte. El joven psicoanalista ha perdido la fe. Los deseos, aunque inconscientes, mueren con el hombre. Hay enfermedades, hay cósmicas catástrofes que no necesitan ni un gramo de lo psíquico para matar. Hay hambres que no cesan ni diciéndolas. Hay guerras donde no sirven los tratados de paz. Hay cárceles siniestras que esperan al que habla y amores que al decirlos nos matan por amor. Deseo que durante el congreso que doy por abierto podamos conversar, hablar de las palabras. ¿No les obligió ninguna pregunta que no se hayan podido contestar y me la quieren hacer ahora antes del congreso para que yo tampoco se la conteste y podemos pasar a la mesa redonda? ¿Ustedes vieron lo que pasó al escrito? Al escrito le pasó que el ponente había enfocado la conferencia, la conversación, en decirle a la medicina que había enfermedades que nada tenían que ver con la medicina, que eran absolutamente psíquicas, como realmente ya hay puricrudencia de su procesamiento y de su curación por intermedio del psicoanálisis. Es decir, que esas enfermedades realmente pertenecen al psicoanálisis. Pero en cuanto lo terminé de poner, salió. Y si alguien me dice, si alguien me dice, era yo quien estaba escribiendo. ¿Quién me iba a decir si era yo quien estaba escribiendo? Si alguien me dice, era con este razonamiento, que los otros no tienen procesos inconscientes, que solo tienen procesos inconscientes aquellas enfermedades que el psicoanálisis ha estudiado en profundidad. Departamento de Técnica Psicoanalítica Grupo Cero. En Madrid y en todo el mundo. Gracias a las consultas online, claro. Es recomendable que comience su tratamiento psicoanalítico y sobre todo si padece alguna de las enfermedades que están descritas como enfermedades psíquicas. ¿Cuál es el teléfono, Virginia? 91-758-1940. Con el 34 delante se llama de fuera de España. Y el email es actividades arroba grupo cero punto info. Llega uno de Lepe a una estación de esquí en Suiza y ve un cartel informando de las condiciones de la nieve. Neuchâtel, 14 centímetros, blanda. Lausanne, 19 centímetros, escurridiza. Sachsenhausen, 15 centímetros, sólida. Al leerlo, el de Lepe va y escribe debajo. Suso López, 20 centímetros, dura como una piedra. Pino Lorenzo dijo, bravo Elena. Nancy Urtubia, bravo, quepa, qué bien suena esa guitarra. Gracias. Y Pino Lorenzo, saludo. Buenas. Un paciente llama al consultorio de su psiquiatra y le pregunta a la secretaria, señorita, ¿está el psiquiatra? No, señor, el doctor no está. Y además, señor, para su conocimiento, le aclaro que no se dice psiquiatra, sino psiquiatra, porque la P no se pronuncia. ¿Quieres dejarle algún mensaje al doctor? Sí. Dígale que lo llamó Edro Ere, el paciente al que no se le pone una ya olla y orejo tiene problema o la puta. Mira, yo tengo uno así en la misma idea. ¿A ver cómo era? Ah, no, ese no lo he seleccionado. Se ríe. Se ríe. Bueno, vamos, seguimos. Y yo les quiero decir que el FMI estima que China será la única gran economía que crecerá este año. Sigue creciendo. Aunque hablen mal de China, será la única economía que crezca este año. Será el lugar donde menos infectados del planeta hay. Vamos, que es el país más capitalista del mundo. Así que que sigan diciendo, hablando mal de China. Que cuida, cuidando la salud, cuida la economía. Cuidando la salud, cuida la economía. ¿Por qué en Lepe mueren el doble de personas por asesinato? ¿Por qué? La mitad mueren asesinados y la otra mitad en la recreación de los hechos. Dale, cruz. Cruz, cruz. Cruz, cruz. ¿De pie? Espera. No, como tú quieras. No, no, ponte de pie, ponte de pie. Sí, que cantás mejor de pie, ¿no? Si no me voy a dar las manos a ver qué tal. Acá. Mañana partirás lejos de mí. Y no entiendo por qué te vas. Tal vez haya faltado a mi palabra, tal vez te torturé sin darme cuenta. Contigo aprendí todo, lo entiendo, y no podías que faltase el dolor en tu enseñanza. Aquí, me duele aquí, justo en el corazón, que con tus besos y tu amor, forjaste tan sensible, lo hiciste tan sensible. Pero no te detengas, trata de ser feliz, y al conseguirlo, me harás feliz a mí. Muy bien. Es un grupo, ¿es parece, no? Es del nuevo libro de Miguel Óscar Menasán. Tiene ya varias cartas. Es que tiene un montón de canciones. Sí, 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 son muy musicales. ¿Quién va ahora? ¿Le vamos a una canción? Sí, un chiste. Tres excombatientes se encuentran presumiendo de heridas de guerra. El americano se levanta la camisa y dice, New York City. El inglés muestra su gran cicatriz y dice, London City. Sale él de Lepe y bajando un poco el pantalón dice, Appendix City. Suena así, ¿no? No sé, pero, ¿le hemos encontrado un filón? A fuerzas de repetir, te lo vas a creer. Son muy buenos. Sabría que ir a Lepe un día, ¿no? Que nos contraten en Lepe, estamos dispuestos ahí. No, pero no la... No, pero no la... Es el 6 de La Patria en el Poeta. De una de las secciones. ¿Quieres esto? La Patria en el Poeta es de la sección que es la Patria en el Poeta. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste confortable, máquina de occidente. Nací de dos seres agónicos. Nací de dos, quiero decir, una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. Nací de dos, quiero decir, una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. Y exploté también contra mi vida. Nací de dos, quiero decir, una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. Nací de dos, quiero decir, una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. Nací de dos, quiero decir, una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. Mi madre es la celeste confortable, máquina de occidente. Dos paseando por Lepe y uno le dice al otro, pues vaya mierda de pueblo y vaya mierda de chistes. Uno de Lepe lo oye y le reta, y vosotros, ¿de dónde sois? De Leganés. Pues vaya mierda de lago y vaya mierda de monstruo. ¡Leganés! 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 Es que existe autóctono. El monstruo. Pino Lorenzo dijo, en la provincia de Huelva. Claro, claro. ¿Por qué los de Lepe sonríen cuando hay relámpagos? Uno, dos, tres. Porque piensan que les hacen fotos. ¡Dios, Dios mío! ¡Está claro! ¡Está claro! Está clarísimo. Tengo otro. ¿Por qué en Lepe ponen cebollas en la carretera? ¿Por qué? Para mejorar la circulación. ¡Muy bien! ¡El Celepe! ¡El Celepe! ¡No! ¡La inteligencia le espera! ¡Claro, hombre! Venga, les voy a leer un poema de Rafael Alberti. Muy necesario. Retorno de la dulce libertad. Podías, cuando fuiste un marinero en tierra, ser más libre que ahora, yéndote alegremente desde las amarradas comarcas encendidas de tu recién nacido soñar, por los profundos valles de huertos submarinos, por la verde cladera de delfines, sumergidos senderos, que iban a dar a dulces sirenas deseadas. Podías, bien podías entonces, bien podías, sin lágrimas inútiles, sin impuestas congojas, viajar, llenos de viento los labios, con un golpe de abierta luz en medio del corazón, bien alta la valerosa vida cayendo de tu frente. ¿En dónde las fronteras entonces? Ese miedo, ese horror a los límites, ese cerco que escuchas avanzar en la noche con un triste mandato que ha de cumplirse al alba. Libertad, dulce mía, por muy niña que fueses, por más chico que fueran tu tierno paso, dime, contéstame si aún tu pequeño oído me conoce. No intentas fugitiva y cantando retornarme a tus libres comarcas venturosas. ¿Quién te carcela? Dime, di, ¿quién te pone brillos? ¿Quién te esposa las alas? ¿Y quién? Dime, cerrojos clava en tu lengua y sombras pone sol en tus ámbitos. Libertad, no me dejes, vuelve a mí, dulce y dura como fresca muchacha madura en la pena. Hoy, mi brazo es más fuerte que el de ayer y mi canto, encendido en el tuyo, puede abrir para siempre sobre los horizontes del mar nuestra mañana. ¡Bravo! ¡Buenito, bonito! Gino Lorenzo dijo ¡Bravo, Virginia, Iquepa! ¡Suena genial! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya fino! ¡Te pusieron de acuerdo! ¡Por fin! ¡Le han pagado! ¡Le han pagado! ¡Por fin! ¡Enero que costó! ¡Un trabajo que nos ha llevado! ¡Bueno, nos despedimos! ¡La patria! ¡Venga! A ver, vamos a pillar el tono. ¡La patria, pero afinada! ¡La cejilla en la cuatro! Y empiezas con la menor ¡Venga! ¡Venga, oye, vamos a ver antes de... No, pero sí me he manichado así. A ver, tío, venga. No, no sé si desapareable El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo humana cosa que alcanza tanto aflorar y grita el objetivo de la libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca De brillo y fuego danza en ese compás que viene, te desborda te ata, te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar Controlar el sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 ¡Hasta la semana que viene! ¡Feliz semana! ¡Adiós! ¡Adiós!